Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia Universal Contemporánea, correspondiente a la clase del día 13 de abril de 2020. La clase pasada habíamos visto lo que es la década de los 70 a nivel mundial, en los años 70, 60 y 50, lo que fue la Guerra Fría. Y el tema que nos corresponde para esta clase es la caída del Muro de Berlín y el reacomodo tras la caída de la Unión Soviética. En primer lugar, hay que recalcar que historiadores como Erich Hossmann van a dividir el siglo XX en tres grandes periodos. Erich Hossmann, en su obra El Siglo XX, el corto siglo XX, habla de que el siglo XX tiene tres periodos. Uno de las grandes catástrofes, que va de 1914 a 1945. Otro a lo que él denomina la Edad de Oro, que va de 1945 a 1973, 74, según se quiera ver. Y el momento de la caída de la Edad de Oro, que va de 1973, 74, a principios de la década de los 90. Esto sería más o menos 1991, 92, cuando finalmente el siglo XX cierra los eventos que lo van a marcar. Acordémonos de que en clases anteriores habíamos platicado del siglo XIX largo y, en contraposición, el siglo XX corto. Porque mientras el siglo XIX duró poco más de 130 años en los eventos que lo marcaron, pues el siglo XX, los eventos que lo van a marcar, son menos de 70 años. Bueno, pues vamos entonces a dedicar esta clase a hablar precisamente de la caída del muro y la caída del mundo, como se conocía posterior a la Segunda Guerra Mundial. Primero, pues recordar, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no se detenía. No había manera de pararla. Por aquellos entonces, parecía que ambas potencias iban a estar por lo menos un siglo más en pugna. Los sociólogos del momento hablaban de mucho más tiempo del que realmente fue. Y hacia la década de los 70 empieza una profunda crisis económica, moral, social y política a nivel mundial. Sobre todo, lo vamos a ver en los Estados Unidos, pero lo vamos a ver en todos los casos. Incluyendo México, tiene una profunda crisis económica en los años 70's. Que se va a agravar con las decisiones del gobierno mexicano, las malas decisiones del gobierno mexicano de López Portillo y Miguel de la Madrid. Pero eso ya es materia de historia de México. La década del 70 se caracteriza por una profunda, profunda crisis económica. Los precios del petróleo comienzan a bajar. Y es, vamos, que el momento propicio para un cambio de timón, tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista. Principalmente en el mundo capitalista se hablaba por aquellos entonces del estado de bienestar. Aunque no era un modelo socialista, por supuesto, pero se hablaba del estado del estado de bienestar. Y es en los 70 en los que hay un cambio de timón ante la crisis económica. Ajustarse el cinturón y sobre todo ajustarle el cinturón a la población. Y es cuando empiezan a desaparecer los esquemas de pensiones generalizados. Empieza a haber mayor deuda pública. Y sobre todo empiezan las privatizaciones a nivel mundial empiezan a privatizarse las empresas que son del gobierno. Y a este periodo es al que vamos a conocer como neoliberalismo. Es decir, el golpe de timón que darán los gobiernos a nivel mundial es precisamente ir hacia el liberalismo económico y no hacia una estatización. Por esa razón podemos decir que la postura del capitalismo se radicaliza mucho más de lo que ya había diferencias en los 50s y 60s. Pues en los 70s se va a radicalizar. Entonces el presidente de Estados Unidos en ese momento Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher son los principales impulsores del esquema neoliberalista. En el mundo occidental, en este lado de la cortina de hierro. Porque del otro lado de la cortina de hierro va a suceder un efecto más o menos inverso. Entonces se radicalizará también un poco más el socialismo y eso lo va a llevar también a una crisis. Es decir, ambos esquemas económicos entrarán en crisis en los años 70s y ambos buscarán radicalizar su postura para tratar de sortear esa crisis. Es por esa razón que en los años 70s y 80s, principios de los 80s, la guerra fría se intensifica entre estas dos potencias que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Van a tener una guerra bastante más amplia entre ellos. Y por esa razón los países del mundo capitalista y del mundo socialista van a tener tantas diferencias en los años 80. La producción de armas nucleares se intensifica en los años 80. Vamos, hay inclusive estudios sociales. En los Estados Unidos la población empieza a dejar de ahorrar y a endeudarse más. Cada día a endeudarse más. ¿Por qué? Porque tal parecía que la gente gastaba como si no hubiera un mañana, pues porque no creían que fuera a haber un mañana. La cuestión es que efectivamente no creían que fuera a haber un mañana porque parecía tan inminente una tercera guerra mundial, en la Unión Soviética, que poco importaba ya el endeudarse o el gastar de más. Esto va a provocar una reactivación en la economía norteamericana. Recordemos principalmente que en la crisis de 1929 el problema era que la gente no tenía dinero para gastar. Y en esta crisis económica justamente habrá más dinero para gastar. Y entonces el fenómeno será el contrario. Habrá una inflación. Y una inflación generalizada que va a provocar que la economía se reactive en los años 80. Por eso es por lo que países como Estados Unidos o el Reino Unido van a tener crecimiento económico sostenido en los años 80, sorteando ya su crisis económica. La guerra fría se llevó hasta extremos insospechados en la década de los 80. Bueno, al grado de que en 1980 la sede de los Juegos Olímpicos era Moscú y los países del lado capitalista deciden boicotear esos Juegos Olímpicos y cuatro años después la sede de los Juegos Olímpicos era Los Ángeles, 1984, y los países del lado comunista también boicotean esos Juegos Olímpicos. Es llevado al extremo esta radicalización de la Guerra Fría. Pero ya comienza a gestarse en el caso de la Unión Soviética lo que va a ser la caída del muro y la caída de la propia Unión Soviética. Hay que entender que Rusia es un país altamente corrupto. El gran defecto que Marx no vio en el esquema socialista y que no vieron los teóricos del comunismo es precisamente la corrupción. Esa fue yo creo que la gran variable que no se fijaron porque nosotros aquí en México solemos creer que México es el país más corrupto del mundo. No es cierto. Hay países más corruptos, aunque no lo creamos. Y uno de los que están en los primeros lugares es precisamente Rusia. No quiere decir esto que México no sea un país corrupto. México es uno de los países más corruptos del mundo, pero no es el más corrupto. Ni siquiera Rusia es el más corrupto, pero Rusia tiene niveles de corrupción más altos que México. El punto es que en Rusia existía, en la Unión Soviética existía mucha corrupción interna. Dentro del propio Partido Comunista había mucha corrupción que va a ser una fórmula para el desastre. Porque realmente en la Unión Soviética quizá había recursos, aunque estaban limitados, pero había recursos. El problema es que la repartición de estos recursos no era del todo igual. A pesar de que el comunismo decía que los recursos deben de repartirse igual entre todos los ciudadanos, de esa forma los trabajadores pueden tener un ingreso correspondiente a su trabajo. Pues en el caso de la Unión Soviética y de muchos países socialistas, pues va a parecer que de pronto el que tiene más cercanía con el partido es el que tiene acceso a más bienes que un ciudadano de a pie. Y eso va a ser una fórmula para el desastre cuando las cantidades de producción empiezan a bajar. Ejemplo de la corrupción y de las medidas tan ineptas del gobierno de la Unión Soviética, porque no hay otra forma de llamarlo, es precisamente el accidente de Chernóbil en 1986, el 26 de abril de 1986, en una ciudad que tenía apenas 16 años de haberse construido, lo que es la zona de Pripyat, se había construido en 1970. Y apenas 16 años después de haber diseñado toda esa urbe para que vivieran ahí los empleados de la planta nuclear de Chernóbil, que también se creó por esos años. Vamos, era todo un proyecto de desarrollo social, porque era integral, había casas, había cines, parques, albercas. Vamos, era una ciudad modelo. El 26 de abril de 1986, derivado de una prueba, de una prueba nuclear que sale mal, terriblemente mal, sobre todo por los sistemas de seguridad de la planta que se desactivaron. Bueno, tal pareció que los empleados de la noche no sabían que los de la mañana habían desactivado las alarmas, hicieron la prueba y, bueno, fue un desastre. Explotó el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil, provocando que grandes cantidades de material radioactivo se lanzaran al aire. Esto es solamente la punta, la punta del iceberg de irregularidades que se dieron, porque la Unión Soviética nunca declaró esto ante el mundo. Es hasta un mes después que en una planta de Suecia, una planta nuclear en Suecia, detectan altos niveles de radiación en uno de los trajes de los empleados y revisan sus sistemas y se dan cuenta de que no es de ellos. Y se hace algún estudio más pormenorizado que dice esa radiación proviene de la Unión Soviética, de los límites entre Ucrania, la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Y justamente ahí es donde se encuentra la central nuclear de Chernóbil. Y es hasta entonces que el mundo se da cuenta del accidente tan grave que ocurre en Chernóbil, en abril del 86. Un accidente nuclear que además de que se pudo haber evitado, de que fue completamente evitable, tenía en su haber muchas irregularidades ya acumuladas. El gobierno ruso, el gobierno soviético, envió a los liquidadores a recoger el material radiactivo. Los primeros que llegaron, llegaron con tapabocas. Es decir, la radiación penetra en el cuerpo. No es como el coronavirus que entra por la boca o por la nariz. No, la radiación penetra en el cuerpo. Basta con que uno esté expuesto a ello. Basta con que uno se acerque tantito y ya estás expuesto a la radiación. Por esa razón, cuando les van a sacar rayos X, además gente la ponen atrás de una mampara. Porque la radiación basta con que se esté expuesto para que ésta pueda contaminar el cuerpo. Y pues lo que sucedió en ese momento es solo una cantidad enorme de personas que fallecieron o que quedaron enfermas por la radiación. Se tuvo que evacuar la ciudad de Pripyat hasta 24 horas después del accidente. Es decir, las personas tuvieron una exposición de 24 horas a la radiación y a la fecha la ciudad no se puede habitar. Se construyó el sarcófago que hoy cubre la central nuclear de Chernóbil. Pero todas estas acciones fueron tan lentas que realmente dejaron mucho entrever cómo la Unión Soviética había sido inepta para manejar una situación tan delicada como un accidente nuclear de nivel 7 que hasta entonces solamente ese accidente había alcanzado el nivel 7. A la fecha solamente es ese y el de Fukushima. Con la diferencia de que el de Fukushima fue trabajado cuidado de una manera más eficiente que el de Chernóbil en su momento. El peor accidente nuclear de la historia es precisamente el de Chernóbil. Y ahí es donde el mundo se puede dar cuenta de que el socialismo como lo está vendiendo la Unión Soviética no es necesariamente tan bondadoso como pareciera ser y que hay ciertas deficiencias por corrupción y por ineptitud por parte de los funcionarios de la Unión Soviética. Por aquellos entonces el secretario general del partido de la Unión Soviética era Mikhail Gorbachev que ya en esos momentos ya en esos momentos va a comenzar una política de cambio y de reestructuración dentro de la propia Unión Soviética. Los 80 es una década en la que ambos sistemas económicos van a dar un golpe de timón y en este caso mientras el capitalismo está yendo hacia el neoliberalismo el socialismo se enfocará hacia la perestroika y la glasnost que son un golpe de timón un tanto cuanto más a la derecha. Es tratar de democratizar la propia Unión Soviética recordemos que Marx no era como que muy afecto a la democracia entonces en un momento dado cuando Marx habla de la democracia como la concibe el capitalismo él dice la democracia no funciona no al menos como la concibe el modelo económico capitalista y Gorbachev va a buscar democratizar un tanto a la Unión Soviética y por supuesto a los países satélite que hay que recordar que no solo era la Unión Soviética sino todos los países detrás del muro de Berlín la Alemania Democrática Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia todos esos países detrás de la cortina de hierro y principalmente la barrera estaba marcada en el muro de Berlín que era la forma visible de demostrar la diferencia entre el capitalismo y el socialismo por aquellos años el muro de Berlín ya había llegado hasta su última generación porque ahora era un muro mucho más alto de lo que se había proyectado había alambres de púas había detectores en el piso para que la gente no pudiera pasar ni siquiera escarbando había torres de vigilancia vamos el muro de Berlín en la última generación en los años 80 es ya prácticamente la reja de una cárcel que del lado del lado de Berlín Occidental el muro se podía tocar inclusive había grafitis de ese lado se habían pintado N cantidad de grafitis algunos de ellos muy famosos y algunos de ellos que a la fecha se conservan por el valor artístico que tienen y del lado oriental del lado de la Alemania democrática no se podía tocar el mundo los ciudadanos no podían ni siquiera acercarse al mundo en gran medida las medidas de Gorbachev que van a impactar también a los países satélite van a ser hacia la democratización y hacia una apertura económica con el mundo capitalista la idea de Gorbachev originalmente era mantener la Unión Soviética pero abriéndola al mercado mundial es decir permitiendo importaciones y exportaciones no solamente dentro del bloque comunista sino permitir la exportación hacia los países capitalistas y comprarle cosas a los países capitalistas porque si bien es cierto había un tanto cuanto la política de los embargos económicos en muchas ocasiones la Unión Soviética decía bueno no le compro a Estados Unidos no porque no me quiera vender sino porque yo no le quiero comprar y lo mismo sucedía en el caso de los Estados Unidos era como que una guerra de egos y la intención de de Gorbachev era mantener la Unión Soviética pero con mayor apertura hacia el mundo en un mundo capitalista en el otro lado que está dando el golpe de timón también a la derecha y que está diciendo vamos a privatizar las empresas públicas y vamos a reducir los programas sociales a reducir las pensiones y a dejar que la economía siga su curso pues digamos que es la fórmula perfecta para que en el año de 1989 comience el derrumbamiento completo del esquema socialista comenzando principalmente con Alemania el siglo XX no se puede entender sin entender Alemania y el siglo XX en gran medida va a marcar a una ciudad en Alemania en particular que es Berlín yo diría que Berlín es la ciudad del siglo XX con todas sus letras porque es ahí donde se van a desarrollar los eventos más importantes del siglo y este no va a ser la excepción noviembre de 1989 el gobierno de la Alemania democrática decide que sus ciudadanos pueden viajar al extranjero pueden viajar a los países de del lado capitalista es decir abrir finalmente las fronteras esto no significaba en su momento el derrumbamiento de un sistema sino era abrir la frontera porque dentro de la Alemania democrática a veces no se encontraban ciertos bienes que si se encontraban del lado capitalista y la intención era que el sistema capitalista pudiera comerciar con el sistema socialista pero el gobierno de la república democrática alemana pues va a cometer un pequeño desliz que pues les va a costar el muro completo cuando un periodista le pregunta cuando es efectiva la medida para poder pasar al otro lado se confunde el que está dando la conferencia de prensa a nombre del gobierno y les dice que es inmediata cuando la intención era hacerlo de manera paulatina él les dice tiene efectos inmediatos y la gente más tardó en escuchar eso que en acudir al muro con palas picos y todo lo que tuvieron a la mano para tirarlo de los dos lados de Berlín cabe mencionar que Berlín había quedado dividida de un día para otro como si en un momento dado nosotros tomáramos material y algunos constructores que de un día para otro hagan un muro divisorio entre la ciudad de México y el estado de México tan sencillo como eso y tan drástico como eso porque como sabemos las personas que viven en el estado de México muchas veces trabajan en la ciudad de México entonces imagínense que de pronto ustedes se quedaron del otro lado del muro y pues se construyó y ya no puedes pasar te quedaste de este lado del muro familias enteras quedaron divididas con la construcción del muro en los años cincuenta y ahora se reunificaban un escenario muy interesante es la puerta de Brandenburgo en Berlín en donde precisamente el muro pasaba detrás de la puerta y la puerta como tal que data del siglo dieciocho estaba en tierra de nadie cuando se trazaron los mapas de división de Berlín por algún motivo los soviéticos ocupan una parte y los británicos que del otro lado ocupan la otra pero dejan libre la puerta la zona de la puerta de Brandenburgo y esa zona era tierra de nadie cuando se se hace la el Berlín occidental pues no se contempla y cuando se construye el muro tampoco se contempla entonces la la puerta de Brandenburgo como tal estaba en tierra de nadie estaba olvidada ahí la 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 puerta y en ese lugar sobre todo es donde se reúne la gente para tirar el para destruir el muro de Berlín propios y extraños en noviembre de 1989 esto va a ser el inicio de una serie de cambios vertiginosos porque ya los gobiernos de las dos Alemanias empiezan a negociar lo que posteriormente en 1990 va a ser la reunificación de Alemania en la fundación de un nuevo estado conocido ahora como la República Federal Federal de Alemania se reunifica las las dos Alemanias y establecen su capital en Berlín porque aunque la República Federal había establecido su capital en Bonn pues todos sabían que la ciudad más importante de Alemania era Berlín entonces se traslada la capital a Berlín nuevamente en 1990 ese va a ser el inicio porque durante 90 y 91 la Unión Soviética se empieza a resquebrar al ver el ejemplo de los alemanes Polonia abandona el socialismo Checoslovaquia se divide se divide en dos y ahora es República Checa y Eslovaquia y ambas abandonan el socialismo Yugoslavia en un proceso que fue muy muy pues yo diría que doloroso complicado y mortal Yugoslavia se divide en n cantidad de países Bosnia Herzegovina Serbia Montenegro todos esos países de la de la península de los Balcanes pues son producto de la desintegración de Yugoslavia en la década de los 90 y también la gran mayoría de ellos abandonarán el socialismo y dentro de la propia Unión Soviética van a comenzar a surgir voces que van a decir me quiero separar de la Unión las primeras en hacerlo son Lituania Letonia y Estonia después seguirá Ucrania Bielorrusia Kazajistán Turquemistán Uzbekistán Georgia la Unión Soviética se ve en una seria crisis política hay incluso un intento de golpe de estado en 1991 y después de este intento de golpe de estado el gobierno de entonces Mijail Gorbachev va a optar por disolver la Unión Soviética creando la República la Federación de Rusia para los países las repúblicas soviéticas que todavía quieren permanecer dentro de Rusia y dando la independencia a las repúblicas que se están separando ya de facto de la Unión Soviética esto en diciembre de 1991 así podemos ver como en cuestión de tres años 1989 1990 y 1991 la Unión Soviética se desintegra el socialismo adiós solamente quedará la reminiscencia de países como Cuba que continúan siendo socialistas pero la gran mayoría de esos países van a tener el golpe de timón completo hacia el capitalismo aunque con sus matices hay que entender que no es que la actual república federal de Alemania sea enteramente capitalista no al menos a como lo entenderá los Estados Unidos o el Reino Unido sino serán capitalistas pero con un estado de social democracia por esas razones que existen prestaciones sociales tan importantes en países como Alemania o las ex repúblicas soviéticas no es que hayan abandonado de tajo todas las políticas comunistas sino que están abandonando el esquema la estructura del socialismo pero algunas de sus políticas públicas se van a mantener y se van a mantener durante mucho tiempo el muro de Berlín finalmente cae podemos decir que ahí es donde termina la cortina de hierro y es en donde Eric Hobsham va a marcar el fin del siglo es decir a partir de aquí lo que pasa en los 90 es ya una reminiscencia de todo lo que acaba de suceder de la debacle completa del socialismo la desintegración de las repúblicas soviéticas y por supuesto los albores del siglo 21 el siglo 20 en su última década va a tener una presencia dominante completa y total de los Estados Unidos a nivel cultural social político la presencia de los Estados Unidos va a ser hegemónica porque Estados Unidos siente que ganó la guerra fría y está dispuesto ante todo a poner en claro que ganó la guerra entonces vamos a observarlo en la cultura popular en gran medida vamos a observar en la cultura popular lo que es la presencia de los Estados Unidos la el cine la televisión la radio la música el arte en general se van a ver marcados por una presencia amplia y completa de los Estados Unidos hemos derrotado a todos nuestros enemigos pareciera que no hay enemigo al frente pareciera el triunfo completo del modelo capitalista digo pareciera porque ya en los 90 comenzará a gestarse el proceso que va a darle inicio al siglo 21 si el siglo 20 fue corto es muy probable que el siglo 21 sea largo es muy probable porque además historiográficamente el siglo 21 inició de una manera muy abrupta yo diría que además el siglo 21 comenzó con la gran lección hacia los Estados Unidos de que no por haber ganado la guerra fría eran el país triunfado del momento la mañana del 11 de septiembre de 2001 dos aviones que partían del aeropuerto de Boston con dirección a San Francisco se desvían de su ruta aérea y se dirigen hacia Nueva York dos más se desvían también de la misma ruta de Boston a San Francisco pero en esta ocasión con dirección a Washington D.C. Una serie de errores también en la logística de los Estados Unidos pues hacen que digamos el sistema de inteligencia que se precia de ser el más avanzado del mundo cometa un error fatal en la mañana del 11 de septiembre de 2001 los dos primeros aviones se estrellan contra las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York otro más contra el Pentágono y uno más no logra su cometido de atacar el Capitolio en Washington la mayoría de nosotros vivimos ese episodio de la historia pero estoy seguro que algunos de ustedes que son la generación Z o les tocó muy niños o ya no les tocó este evento el 11 de septiembre va a ser un cambio radical porque Estados Unidos ve finalmente que no es una potencia hegemónica y es el inicio del periodo ya existía el terrorismo pero es el inicio del periodo en el que el terrorismo se va a poner como prioridad por parte del gobierno de los Estados Unidos y los países aliados ya existía el terrorismo hay que entender esto ya desde los 90 empiezan a gestarse los movimientos terroristas pero en el caso del terrorismo que atacó a los Estados Unidos se va a declarar completamente en la mañana del 11 de septiembre de 2000 antes de la de los atentados del 11 de septiembre viajar en avión era mucho más fácil que hoy en día se compraba el boleto uno llegaba al al aeropuerto con el boleto ya comprado se identificaba pasabas a la sala de última espera con tu pase de abordar y podía subir al avión inclusive existían los vuelos de fumar y de no fumar podía uno subir al avión con algo tan peligroso como un encendedor o una botella de agua hoy en día ya no es así y es en gran medida consecuencia de lo que sucedió en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 el gobierno de Estados Unidos se sabe atacado y el 7 de octubre de ese mismo año 2001 va a declararle la guerra a Afganistán y a iniciar las ofensivas contra el gobierno talibán en Afganistán del régimen talibán y comenzará una época muy extraña la década del 2000 se va a caracterizar mucho pero mucho por el odio irracional a los musulmanes tristemente se pensaba que todos los musulmanes eran terroristas y algo que sí es importante que entendamos es que no todos los musulmanes son terroristas dentro del islam hay corrientes están los suníes los chiítas y dentro de esas corrientes hay grupos extremistas inclusive hay quienes dicen es que son los que siguen la yihad no la yihad de hecho es parte de la doctrina del del islam y no todos los que practican la yihad son terroristas porque es tanto como decir que todos los mexicanos son narcotraficantes y es como decir que todos los que escuchan narcocorridos son narcotraficantes eso no tendría ninguna lógica bueno es lo mismo es una un símil pero es es muy parecido a lo que sucede en el caso del terrorismo no todos los musulmanes no todos los chiítas y no todos los que practican la yihad son terroristas es un grupo muy pequeño solamente como dato de tipo cultural hay 1200 millones de musulmanes 1200 millones de musulmanes y en estadística el nombre más común en todo el planeta no es Juan no es Pedro no es María no es Mohammed sé que ni ustedes ni yo conocemos a alguien llamado Mohammed pero a ese grado llega la cantidad de musulmanes que hay en el mundo y no quiere decir que ese esos 1200 millones de musulmanes sean todos terroristas es una parte muy ínfima en su momento encabezados por Osama Bin Laden que además tenía vínculos con la familia Bush que era en ese momento el presidente de los Estados Unidos pero el terrorismo se va a propagar a partir de entonces habrá atentados después del 11 de septiembre de 2001 el 11 de marzo de 2004 en Madrid y luego en julio de 2005 en Londres Bélgica París en toda Europa fíjense algo muy interesante los problemas sociales que tenemos nosotros en México no son los mismos que tienen los países europeos no pensemos porque ahorita con esta crisis sanitaria creo que nos dimos cuenta que los europeos no son tan educados como creemos pero entendamos que los problemas sociales son diferentes aquí en México cuál es el peligro cuando te subes al metro que llegue un carterista y te quite el teléfono a las chicas que llegue un un este un tipo pues les las manosee o las toque o les haga no que llegue un tipo con una navaja y te quite tu cartera esos son los peligros cuando nos subimos al metro eso es para lo que nosotros tratamos de cuidarnos cuando nos subimos al metro de la ciudad de México saben en en Europa no hay tanto esos problemas aunque si los llega a ver pero no les preocupa tanto esos problemas como encontrarse una mochila sin dueño en el vagón que tiene de malo una mochila ah bueno porque dentro de una mochila sin dueño estaban las bombas que destruyeron la estación de Atocha en Madrid el 11 de marzo de 2004 es decir démonos cuenta que para para los europeos ellos tienen otros otro tipo de problemas sociales distintos a los que tenemos en América aquí en América latina es el robo a transeúnte los carteristas los asaltos pero cuando nos ha preocupado que el camión del transporte público vaya a explotar porque le dejaron una bomba es más probable que explote porque el conductor no le dio el debido cuidado al motor y este explotó pero no es que nosotros veamos a menudo que haya explosiones en el transporte público en cambio para ellos es algo que se ha dado y entonces por eso los delitos que tienen más incidencia y que la gente tiene más miedo más psicosis no es a que les quiten el celular en el metro sino a que se suban al metro y encuentren una mochila sin dueño o encuentren cualquier cosa parecida este bueno hasta aquí vamos a dejar la clase lo relativo a la caída del muro y el inicio del siglo 21 en la parte de abajo voy a dejar una pequeña actividad relacionada con esto no perdamos el hilo porque la próxima clase vamos a cerrar el tema precisamente con los temas de actualidad precisamente con el final de la década del 2000 el inicio de la década 2010 y la que estamos empezando ya en estos momentos que ojo entendamos si estamos ante un momento histórico ahorita con la con la crisis sanitaria del COVID-19 si es un momento histórico pero no nos toca historiarlo ahorita nos toca verlo entenderlo un poco y registrarlo serán los historiadores dentro de unos 10 o 20 años los que comiencen a historiar este periodo y los que comiencen a ver cómo la sociedad habrá cambiado después de la crisis o no cambió porque lamentablemente eso es algo que los historiadores pues nos damos cuenta muy a menudo que después de la crisis no cambió para nada la sociedad esperemos que no sea así pero no perdamos el hilo la próxima clase vamos a platicar precisamente de estos temas contemporáneos muchas gracias y que tengan un buen día